Amanecido activo con los poderes, bebiendo romo con pibia y pibia. Ay, mi amor, me va a traer un romo de ella, el Dutifree. Mi vida, una pregunta, ¿qué busca mi lady ahí si no viene al programa? Me va a traer un romo del Dutifree, ¿tú no estás viendo? ¿Por qué? Uno puede decir coñazo aquí. No, en esta noticia sí, en esta sí. ¡Diñazo! ¡Coñazo! ¿Por qué a mí no me pongo ahí? ¡Ah! Y ya yo cumplo un mes, ¿cuál es la vaina? ¿A quién sacamos? ¿El cumple mes? ¿A quién? Vamos a hacer la ropa. Si tú supieras que hay mucha gente que vende, saca lo que no hace. Sí, sí, sí. El que no esté aquí, muéveme. Sí. ¿Tú hueles a romo? ¿Tú hueles a romo? ¿Tú hueles a romo? Ay, yo sí. ¿Para mí que es la pibia que huele a romo? La Barbie transpira romo. Para matizar. La exilquiera Nancy Medrano retoma un pleito casado que tuvo con Candy Flow en el 2017, aquí en la casa. ¡Lo renovó! ¡Lo renovó! Todo vuelve a recobrar vida porque el fin de semana, Nancy y Candy se encontraron en Estados Unidos y se miraron muy feo. ¿Cómo? ¡Iban a pelear, mi amor! ¿Y por qué, mi amor, Candy Flow y Nancy Sopita Medrano iban a pelear? Cuando Candy regresa aquí, ¿qué hace sin filtro? Se las canta a Nancy Medrano y le dice, te tengo demas y no te voy a perdonar. ¿Nancy le dice? No, le dice Candy Flow a Nancy Medrano. Juan Esteban en el fogonazo llama a Nancy Medrano para ver por qué Candy le dijo eso. Y Nancy Medrano abrió la boca. Aquí es donde viene el TVT Cirquero. En el 2017, era así una vez, lo recuerdo como hoy, que estábamos en una pausa del programa y tengo a Nancy al lado, Loure. Y viene Nancy y dice... ¡Mira! ¡Se atrevió! Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que se llama el marido de Candy? ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis me quiere! ¿Por qué no sabe el nombre de Luis? ¡Ah, mi amor! Yo lo sé, el nombre de Luis y yo lo sigo también. Y me encantan los dos. Soy Nancy otra vez. ¡Luis me quiere poner en cuatro! No, ¿cómo va a ser? Y yo, mi amor, tú estás muy buena, todos te quieren poner en cuatro. ¡No! ¡Pero él es el marido de Candy Flow! Y yo hice así... ¿Quién? Ah, pues era un trío que quieren, mi amor, porque Candy es de ahí también. Según tengo entendido, en el asunto de las preguntas preguntadas, el marido de Candy Flow le mandó como ese stick a ella. Que la quería poner en cuatro. Lo que pasa es que tal vez Luis no sabía, o sea, él pensaba que era preguntas anónimas y tú no podías ver quién hizo la pregunta, pero él hizo esa vaina relajando. Falió el Instagram. No, yo creo que sí la quería poner en cuatro, mi amor, la doblaba como cosa loca. Sí, pero que, señores, yo le voy a decir algo. Nancy lo dio relajando también. El hombre, Nancy, no lo dijo relajando. Conocemos a ella. Ella estaba ofendida. Conocemos a ella. Tenía lágrimas en los ojos, yo lo recuerdo. El hombre propone, y la mujer dispone, si tú eres amiga de Candy, el deber tuyo era coger a Candy a parte, decirle, mira, está pasando esto y esto, y no hacerlo público y crear noticias. Mi amor, pero... Como estábamos haciendo el programa, ella lo dijo de una vez en vivo. Pero es que no es el asunto. Tú te vencerías, Pito. Pero es que no es el asunto, mi amor, yo no le ponía caso a Nancy para estar pendiente a ella. Pero el asunto no es que tú seas amiga de la mujer. Es el hecho de que el marido tuyo debe de respetarte a ti. Y si ustedes son compañeras, mi amor, no venía a estar escribiendo a ella de que, Lourdes te quiero poner en cuatro. No es el hecho de que, ay, voy a jalar a mi amiga y te lo voy a decir. Tú tienes marido ahora mismo, Barbie. Sí. Sí. Si tu marido le tira a Lourdes y Lourdes se ofende, ¿qué tú prefieres? ¿Que Lourdes lo diga aquí en Los Cirqueros o que te lo diga a ti primero? Otra vez. Yo amo a Nancy. Ustedes lo saben. Ajá. Pero realmente sí, en privado. En privado. Claro que no, porque el azaroso es él, mi amor. Y que sepa que es un vagabundo, mi amor. ¿Qué? Me quiere poner cuatro sin darme ni un peso, mi amor. Porque debe haberle cobrado. Mira, él debe, mira, Candy, mira lo que captura, mira lo que me mandó Luis. ¿Qué es lo que está pasando? Dime. Como todo era periódico de ayer y a Nancy le faltó furia, dijo, ah, Juan Esteban, y hay otra. ¿Hay más? Candy Flow hace ese infiltro bien borracha. ¿Cómo? No, no. Nancy es el diablo, tú sabes que sí, mi amor. Mi vida en esa cabina, cada vez que enfocan, está a July por un lado con una cerveza, la Candy Flow, mi amor, por otro lado. Sandra comiendo. Cuando ella fui, yo estaba bebiendo vino, feliz de la vida, mi amor. O sea, que Nancy no habló mentira. Vamos a escuchar el cuento de quien quiere ponerla en cuatro, la borracha y la ex cirquera bocona. Tíralo. Ponme a Candy. Enví a IP que yo te mandé a bajar, eh, en patilla loquísima, que te dije, Nancy, dame banda, por favor. ¿O qué fue lo que tú le hiciste? En primer lugar, yo nunca le he hecho nada a Candy. Debe de pedirme perdón ella a mí, por su marido no respetarla, por su marido intentar seducirme a mí hace un tiempo. Todo el problema viene de que en el 2018, 17 más o menos, su marido en una publicación que yo hago en Instagram, me dijo que me quería poner cuatro. ¿Cómo? Se incomodó conmigo porque yo no se lo comuniqué a ella. ¿Por qué Candy está hablando contigo ahora? Te está tirando ahora en este momento, Nancy. ¿Qué pasó ahí? Le llamaron la atención. Ella usó un vaso como si fuera un vaso como de agua, como de gimnasio tapado y es lleno de alcohol, de tequila. Ok. Ella siempre se la pasa bebiendo y yo dije esto porque no fue mentira, es una realidad. Para cerrar, Nancy, las muchachas quieren saber si quien te contó todo eso fue Sandra. Ponme a Candy. El VIP que yo te mandé a bajar. Ay, mi amor, Candy y Flor la mandó a bajar de un VIP, la otra le dijo y tú eres borracha. Ok, pero si no le está haciendo daño a tercero, si ella está haciendo su trabajo, ella puede beber todo lo que quiera. Mi amor. Es lo que yo entiendo. Pero hay una situación entre ellas dos, entonces van a buscar la forma de tirarse la otra persona. Eso, eso es un argumento vacío. Mira, Barbie. No, el vaso estaba lleno. Como productor te lo digo y creo que Lapito y yo en una ocasión lo hablamos. Sí. Como que, no recuerdo quién estaba medio flojo y decimos como que, ay, provoca darle un trago de romo o algo así. Pero llegó un momento en que cuando hacíamos los cirqueros en la noche, a veces habían actividades antes de los cirqueros que eran las 10. Claro. Y llegábamos medio tomaditos. Claro. Y habían dos posibilidades, o que el programa fuese un desastre o que saliera muy bien. Ok. Entonces, coño, es un arma de doble filo. Pero mi amor. Estás bebiendo, haciendo el programa. Te lo perdono porque era a las 10 de la noche. Sin filtro es un programa a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Que cuando llegue a las 7 de la noche ya tú estás borracha. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Para dónde vas a seguir la rumba? Dios mío. Mira, hay dos cosas. Lo primero es que tú no te vas a pasar el programa entero bebiendo y tú no te vas a emborrachar en una o dos horas así. Porque eso es por sorbo. No es por sorbo. Porque yo no veo a Candy que se me borracha. Lo que pasa es que tiene resistencia al alcohol. No. Gracias. Es verdad, sí. La gente que bebe mucho crea resistencia al alcohol. Sí, pero entonces, mi amor, la producción de ese programa, la char y que ponga régimen en ese cabaret. No, mi amor. Que compre romo de bueno porque el Candy hay el que se afloja, mi amor. Hay todos beben. Candy, te voy a mandar una botella de vino, mi amor. Y el asunto es que beben mucho porque el Mavi ese. No, ningún Mavi, mi amor. Por eso es que te suceden las cosas irreconciliables, mi amor. La República, mi amor, es un Mavi. Eso tú te bebes 8 y no te pasa nada. Yo lo que entiendo es que ella tiene que apagarse a bebe junto a las dos y soltar eso y ya. Sí, además que no sé cómo es Candy, pero tú sabes que Nancy Medrano no guarda rencor con los pleitos. Lourdes, me encanta tu vibra, tu aura, de que tú quieres que todo se pase en el mundo. Pero eso no va a pasar. Esto es un degollo. El medio es una rastrería, amor. Mira, Ana Carolina empujó al hijo de Nancy Medrano en la... ¿Será que Ana Carolina me quita el intercambio de hacer remuda si comento esto? No, pues no. Pero ¿y tú viste de ahí? No, no creo. ¿Quién viste de hacer remuda? No, sí, porque ella más no me ha dado más... Mi madre. Y tu mamá trabaja en televisión. Pero es la madre de una estrella, mi amor. Oye, Ana Carolina en el salón, tú puré, mi amor. Le di un empujón al medio, al hijo, ¿verdad? De Nancy Medrano, que yo no la hubiese perdonado y ahora ellas son amigas otra vez, mía. Nancy no es rencorosa. Lo que pasa es que Nancy chanció eso y también Ana, porque cuando empujó al niño, eso fue una cosa de la emoción, del momento, el pleito, la vaina. Lo que yo siento es que Nancy debería como de guardarse esa lengua. Si usted está para Nueva York, mi vida, siga jodiendo para allá. Deje de estar, mi amor, pendiente al patio. Que cada vez que abre esa boca es para venir a sofocar y a joder. Si tú quieres estar en programa de farándula, ven, mi amor, para acá. Y punto. Pero ellos están en el Pentágono, un programa de mi amigo DJ Delio, que lo quiero mucho, Delio. Un beso y un abrazo. Pero yo creo que el programa se basa en que los dominicanos estén atentos a lo que pasa aquí en el patio. Ya tú sabes.